Oígame, oígame, usted hablando ahorita de aviones y eso, háblenos de esa pista de Pempedernales, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso es grave lo que está pasando ahí. Miren señores, es una compañía española, por cierto, catalogada de una compañía que ha hecho truchimanería en varios países, cinco países del Caribe y de Latinoamérica. Entre ellos está, entre ellos Bolivia, Venezuela, en fin, son cinco en la República Dominicana. Y nosotros trajimos esa compañía aquí para darle, creo que se llama Accionar, y esa es que gana la licitación, repito, de hacer el aeropuerto, la pista de aterrizaje de Pempedernales. ¿Quién trajo esa compañía aquí? ¿Cuánto fue la licitación? No lo han dicho. Lo mismo que el muelle. El muelle, nosotros sabemos que fuimos los dominicanos, que portamos el dinero para hacer ese muelle de barco en Cabo Rojo, lo pusimos nosotros, del dinero de nosotros, para que ellos construyan sus edificios para el turismo, pero ellos no quisieron hacer el muelle. 15 millones, 15 mil millones de pesos. Para que usted lo sepa. El sector privado no quiso hacer el muelle. No lo quiso hacer. Lo pagamos nosotros. Eso no se ha dicho. Para que vengan los autoristas y le consuman a ellos allí. Y le consuman ellos, ellos, Dios mío, esto no tiene muelle, este país no tiene muelle. Pero mire, ese fideicomiso de Pempedernales, el que dirige, el flamante ministro de Administración Pública, Simón Freund. Ahora, ¿qué nombre tiene ese hombre? Simón Freund. Simón Freund. Mena. Ya, pero la tiró por el suelo. No, pero esa está mal escrita, porque él tiene N. Él tiene N. Sí. Pero entonces, la pista de Pempedernales, entonces. 16 millones de dólares. El aeropuerto completo. O sea, 16 mil. Esa compañía. 16 millones de dólares. Esa compañía. Acciona. Que es una compañía delincuente. Sí. Lo digo yo. Ha sido sancionada en Bolivia, en Perú, en México. En México, sí, estuvo sancionada. Pero es como. Y en Perú, exactamente. Sancionada. En cinco países, como bien dice el general. Brasil también ha sido sancionada. Brasil tuvo. Óigame, y yo pregunto, pero ¿por qué es sancionada? Prácticas corruptas. Colusiones. Sobornos. Y sobornos. Ah, pero que esas son las buenas. Ah, bueno. A los japoneses no lo dejan entrar aquí en la licitación del metro, porque los japoneses están en los rankings de los países donde menos pagan sobornos. Claro. Pero pero es la compañía donde. Claro. Acciona está instalada ahí. Ustedes no sabían eso. Presten atención a lo que va a pasar recientemente. Es más, y me voy más lejos. Hay una compañía de aviación, de aviones. Ustedes saben que LIDA estaba en un experticio hace aproximadamente seis meses por la FAP. O sea, Federal Aviation Administration. Yo soy piloto, yo sé lo que es. Y yo era inspector de la OASI. Cuando este país salió de categoría tres para uno. Y el experticio, nosotros no salimos bien. Mal, 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 mal. Se lo estoy diciendo aquí. Nosotros hemos solicitado al IDAC las informaciones de ese experticio, el último. ¿No lo quieren dar? No lo quieren dar. Porque yo quiero ver que cuáles fueron las faltas que nosotros tuvimos. Porque un experticio, óyame, rudo, que hacen los americanos, la FA. No hay. Ahora, óigan bien. Además de ese experticio, hay una compañía dominicana que va a volar. a Estados Unidos. Si sale el experticio y nosotros nos quemamos, volvemos para categoría tres. Y no va a poder volar el RAP 121 a Nueva York. Arayet. ¿Le suena? Claro. ¿De quién Arayet? El gran misterio del fantasma. No, pero Arayet no es, Arayet no es de un nieto de Che, de Gómez, ¿cómo es? De Víctor, el de Vimenca, de Víctor Méndez. No, ese no es el propietario. No. Yo le voy a, yo le voy a... 80% de capital al gringo. Sí, está bien, 80% de capital. No, pero que diga, porque oficialmente es Víctor Méndez, Méndez apellido. Ese es el dueño. Arayet. ¿Cómo se llama la mujer de Abinader? Raquel Arbajen. Abinader, Raquel... ¿Por qué te ríes? Es para que ustedes sepan, ¿eh? Le estoy dando puntos, porque tengo todos los papeles amarrados al toro, ¿eh? Al pasito, pero no ahora. Para que ustedes sepan. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿Cómo es? ¡Qué barbaridad! Ese acuerdo de cielos abiertos, entonces, general. Ese acuerdo de cielos abiertos nos beneficia a nosotros o beneficia a una empresa de aviación. A una empresa de aviación. O sea, precisamente a la gente. O sea, es lo mismo. Una cuanta compañía. ¿Ya una cuanta compañía? Sí, porque esto es todo para, como dicen, esto es con un azah. ¿Sabes lo que es un azah? No, que es un azah, diga. Es un instrumento de los campesinos para lidiar con el terreno. Pero el azah tú la tiras y jala para de ti. Y todo tú lo jala para de ti. Eso es lo que está pasando aquí. Llegan al poder, pero para, mira, deslocado. Parecen, hay un pez que se llama el pez globo, que se infla así. Exactamente. Ellos son. Ellos son un pez globo. Globo. Mire, finalmente, con el caso ACCIONA y la pista de Pedernales, déjame decirte una cosa. El presupuesto. Queda tiempo. No, 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 digo, con ese caso. Hay que aprovecharlo. Con ese caso, espérate. Es que quiero decir para que la gente detenga, lo fije. El presupuesto base del proyecto era 3.640 millones de pesos, ¿verdad? Y se supone que una licitación, tú escoges la oferta más económica y que sea competitiva económicamente y que te resuelva. Que tú que se balance. Ah, no, el de ellos fue el presupuesto más alto. Sí. 3.961 millones de pesos. O sea, se pasó. Ah, no, esa es la que va. Esa es la que va. Ya tú sabes la calidad de ese. Pero toda esta contratación. Esa es la licitación. Cosas que están haciendo. El cuatrenio, hay que aprovechar, tú vienes. El azar. Tira el azar. Exacto. Recogida Fony 1. Yo quiero felicitar a uno de la marcha verde. Ajá. Que se llama Calito Pimentel. Ajá. Carlos Pimentel. Lo quiero felicitar. El MVP. Sí, 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 sí. No es Miguel Valga, es el MVP. Es el MVP. Y quiero felicitarlo. Se ha salido fuerte. Vamos entonces a otro tema. Tú lo tienes. Sí, no. Hablando de Carlos Pimentel, que siempre me acuerdo de Carlos Pimentel, hubo ver a Jochi Gómez. El asunto de Jochi Gómez y su compañía Aurix. Aurix. Es verdad, Aurix. Con su contrato con las Fuerzas Armadas en la frontera. Mira, yo quiero decir que ese muchacho, Jochi, es uno de los individuos más brillantes que yo he visto. Ajá. En todos los sentidos de la palabra. Va 20 carros alante de uno. Hasta a mí me está cañando bien. Sí, sí. Oye, oye lo que te estoy diciendo. ¿Él tiene culpa? No. Es el Estado Dominicana. Pusimos los guardias, Díamorfa, habla con los hombres, pone, y el otro general, Pablo Inocen, pone la seguridad del Estado en la mano de un individuo. Yo le pregunto, ¿por qué? Ahora, todo se para ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque son los guardias. No los guardias que le dicen. Son los jefes de los guardias que le dicen, miren, hagan esto. Y le entregan todo. Danilo y Abinadero. Danilo le mandó la orden a Sen firme ese contrato. Sí, sí, sí. Y Abinadero le mandó la orden a Morfa. Déjole para allá. Ya, el mismo contrato de la frontera. ¿Quién es que maneja la frontera? El muro de Chivo ese que hicieron ahí. Que nosotros fuimos. Es un muro de Chivo. Un corral de Chivo. Un haitiano quita la cosita con la mano, se tira por abajo y cruza, se tira por arriba, cruza. Y dice que es un muro de dos metros. Yo fui y yo me reí con el cobrador. El cobrador hizo un trabajo ya excelente. Con un discurso inigualable tiene el cobrador. Entonces, eso lo manejaba Jochi Gómez. La seguridad de ese muro. No, no solamente, hay que decir la verdad. Ahí estaba Gilles Villó. Ahí estaba Pablo Porte. Asesor financiero del presidente Luis Abinadero, que todavía está en el palacio. Pero Pablo Porte, ese es el funcionario, es la gente que responde a Villó. A Villó. Sí. Lo ponen como asesor de finanzas del presidente. Tiene un decreto nada más. Sí, sí. El primer decreto que salió fue de él. O sea, eso lo maneja. O sea, usted me está, espérate, porque esto tengo que aclararlo. O sea, usted me está diciendo, general, que esa empresa, ¿verdad? De seguridad. Digo, esta empresa que maneja el tema del muro y Aurix también. Y el tema de Aurix. Y tiene esa intromisión ahí. Está manejada también por Pablo Porte, que a su vez es un hombre de Villó. El hombre que está sancionado, el más rico de Haití, el mil millonario haitiano, el único mil millonario haitiano que ha sido sancionado por Estados Unidos y por Canadá por financiar las bandas haitianas. Sí. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, pero algo más. Está sancionado en Estados Unidos. Pero aquí... Bueno, yo te saco. No me prepare, yo me suave. Mire, cuando vino eso aquí... Es que estoy ansioso. 40 fueron sancionados allá. Estaba Jive y yo allá. Y aquí el presidente sacó a Jive y yo. ¿Otos no lo saben? No, ese no. Ah, ¿y por qué no? Y Pablo Porte y la señorita Camaño, que es de hidrocarburo también, son asesores del presidente con decreto, trabajan para el gobierno. El polmo del cinismo fue cuando le preguntaron al presidente por ese personaje, ese empresario haitiano, y él dijo desconocerlo. Sí, sí. Le tiene a dos de sus metés en el palacio. A lo mejor dijo, ¿quién es Billo? El pelotero, Grey Billo. Sí. No, pero se jugaba con el atro de Houston, se le tiró. Hace mucho. Pero ustedes saben qué. No se detiene ahí solamente. Está dando nombres. Porque me gusta hablar con nombres. Eso sale en la prensa. ¿Quién llevó a Pablo Porte, asesor del presidente, hombre de Gilbebilló, cuando estaban construyendo la frontera? Yo tengo una foto. Anda Pablo Porte ahí, con el ministro de la defensa, de Amorfa. ¿Ustedes no lo vieron? Oh, Dios. Yo la tengo verificando y chequeando la construcción del corral de archivos ese que hicieron allá. ¿Ustedes saben cuánto le costó? Ahora, ¿quién es? ¿Por qué se lo dan eso a Ed Tuartén, que tiene una compañía, que está construyendo el moro, compadre de Puerto Mejía? Porque esto se queda de la misma mafia, de la cosa nuestra. De la Cecilia ya, de Al Capón. Ahí, las mafias de la cosa nuestra. Todo es nosotros. Y vayan a ver el desastre que hay. Y está cerrada la frontera, dice el presidente. Que tiene tecnología, que tiene trones, que tiene todo. Y yo, pasando ahora, 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 una fiesta que hay todavía. Ahora, 10 mil haitianos vamos a sacar todos los meses. Sí, semanales, semanales. No hay capacidad. Le quiero decir al pueblo dominicano. Que yo he estado, yo he visitado tres veces la frontera, dándole la vuelta, con el cobrador. Y estuvimos en Friusa. Y estuvimos en Putacana. No hay formas. El cobrador me dijo que yo le hiciera un aperitio de eso. Un informe. Y yo, no hay forma de sacar eso. 10 mil haitianos. Ajá. No hay forma. ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con camiones? Imposible. ¿En Guagua? Imposible. ¿Dónde lo van a llevar? ¿Los días de trámite que están aquí para la deportación? ¿La comida que hay que darle? Pero lo vimos ahí en Jaina lo que pasó. Que tuvieron que soltarlo. Que ahí pusieron uno cuánto para hacer bulto. Y mira lo que pasó. Que no pueden. Tú tienes que... Es una trayectoria desde Punta Cana a Dajabón, pone. O Pedernales, o Elía Piña. Es una trayectoria en Guagua, de esas, mala. Que se pueden calentar y todo eso. Es una trayectoria de 7 horas. Claro. Tú vas a meter gente en una Guagua con guardias, esposado a la gente. 7 horas. No hay logística. No hay forma. Y no hay logística. Que me lo digan a mí. Miren, el combustible, por ejemplo. Que es un gasto. Un gasto. Estamos hablando de que la ministra de Interior y Policía dijo van 60 mil. Y es que van casi 61 mil. En un mes. 60 mil. 61 mil. Casi 61 mil. 60 mil 900 y pico, dijo él. Yo le digo a todos los que están hablando que están hablando mentira. Que se lo digo yo. Farid de Raful que está mintiendo. No, no. Farid de Raful no sabe de eso. De seguridad. ¿Por qué no se mete... ¿Por qué ella no habla de... del muro? Está hablando un general, ¿ah? No, no. No. Y experto en seguridad. Sí. Tengo estudio en eso. De este país y de otro. Porque no puedo decir el otro. No, no, no. No diga el otro. Mantenga uno en secreto, por favor. Pero miren, hablando... Diablo, aquí hay otro. Hablando del... De Faride. Hablando de Faride, por cierto. Ajá. Porque Faride está sonando esta semana, ¿eh? Duro, duro. Ella está sonando muchos años. Municiones. Háblenme de esas municiones que... que vende la Policía Nacional a Haití. Eso no lo digo yo. Eso... Ellos lo reconocieron, pero eso lo dijo primero la ONU. No. Vamos a ver. Ahí quiero decirle... ¿O cómo fue el asunto? Porque la ONU habló de eso. No, no, no. Sí. Yo quiero decirle a Faride Raful... que no sabe de seguridad. Me la pusieron ahí porque ella es miembro de un partido. Dirigente de un partido. Pero ella no sabe de esa vaina. Ok. Oigan bien. Yo le digo a Faride que investigue. Hace aproximadamente tres años o dos años y medio... la primera voz que se levantó en este país diciendo lo que pasó en la frontera. Que encontraron a una mujer en una jipeta cruzando, cargando casi 22 mil cápsulas de fusil M16 5.65 milímetros. Ella no sabe lo que es eso. Porque están diciendo que es de revólver y calibre 9 milímetros. No. Encontraron a esa mujer cruzando. ¿Cómo la encontraron? Haitiana era, ¿no? Haitiana. Casada con un dominicano que vive en la frontera, para que tú sepas. Te lo voy a dar datos. Cuando eso pasó, hermanos y dominicanos que me escuchan. ¿Usted sabe cómo pasó? Un muchachito, guardia recluta, que no conoce el estamento y no conoce... Mandó a parar a la guagua. Y ahí encontró eso. Se descubrió eso por ese guardia. Por ese muchachito. Y explotó. Y entonces, y yo le pregunto, sometieron a la mujer, bien, era cuando andía morfa eso, sometieron a la mujer de que la justicia se cayó otro día. Y yo pregunto, y le pregunto a Farideh Red Bull, hoy aquí, en la Quinta Pata. Farideh, ¿qué pasó con esa mujer? Se investigó eso. Era de ahí que salía la venta. Eso, como eso no, eso no allá en la ONU. Yo no le voy a decir por qué fue, llegó allá eso. Es información. Pero yo sé cómo llegó ese informe. Y allá es que sale la ONU y explota. Después de eso, a los dos meses, encuentran otro cargamento cruzando la frontera, de la misma cantidad. Que me digan que no. Y ahora sale esto. Por eso siempre ha pasado. Ahora, ¿cuáles son los coroneles? Yo tengo información. Ellos no quieren decir quiénes son. Yo le digo a ustedes. Yo voy a decir, ¿cuáles son los coroneles y el general que está metido en la venta de municiones? Jueguensela. Jueguensela y digan. Y usted lo sabe. Yo lo sé. Y lo sabe también, Roque. ¿Por qué lo están protegiendo? No sé. ¿Y usted cree que lo van a decir? No, lo van a decir. ¿O están fabricando? No. Ellos le dan larga para que la gente se olvide. Pero Farideh Raful, que es responsable, que es ministerio de la guerra. No es ese que yo quiero. Yo quiero el de la mujer, que fue sometida a la justicia ya. Por eso me decían a mí. Allá yo tengo un agente especial que está allá en Haití. Es haitiano. Pero también es dominicano. Que me informa todo lo de las bandas allá. Y él fue quien me dijo. ¿Para dónde? Por eso que los gringos explotaron y dijeron. Pero tú no se recuerda que están vendiendo armas. Antes se vendía armas. De Haití para la República Dominicana. Que quería comprar una pistola. No es milímetro. La compraba en Haití. Claro, exacto. Ahora no. Ahora es para allá. Fusiles, todo para allá. Almas pesadas para allá. Desde la República Dominicana. Con toda responsabilidad lo digo. Pero esto se calmaba un poquito. En la frontera. ¿Usted sabe por qué? Porque el individuo que está el secretario de la Fuerza Armada. No es Diamorfa ahora. No. Es Onofre. Es un muchacho serio. Sí. Sí, ese sí. Por eso meto yo la mano donde quiera eso. Él es que ha dicho que hay un negocio ahí de trata de personas. Para que tú sepas. Para que tú sepas. Ese muchacho. Oye. Entonces. ¿Cómo llega él allí? Mira, yo no sé cómo llega. Pero el ministro de la Fuerza Armada. El ministro. Dicen que él es la promoción del Loyola. De los amigos de Luis Abinader. No. Sí. No es el otro. Dicen eso. No. Dicen eso, pero no creo. Dicen eso. Ese muchacho es serio. 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 Ah, pues no va a durar mucho ahí. No creo. Es que no. No creo que dure. No, no, no. No va a durar mucho. Y si dura, bueno. Bueno, a lo mejor Luis lo puso ahí porque es serio. Para que, para que, sí, para que elimine el gobierno anterior. No, contra el retardo. Ah, pero después, después que elimine el gobierno anterior. Claro. Por eso, eso dura un poco. Entonces yo, yo le digo a ustedes, yo le quiero ser transparente, de decirle las cosas como son. Eso que pasó ahí, hace dos años y medio, estamos hablando de casi 41 mil cápsulas de fusiles. Y los norteamericanos habían dicho que las armas que están entrando en Haití eran de la República Dominicana. ¿Ustedes no se acuerdan eso? Sí, claro, claro. Claro, lo recuerdo, sí. Yo decía que con un caso como este, el jefe, jefe de la policía, debería poner su renuncia allá. Director, no, yo lo que le digo es que Farid... Debería poner su renuncia. No, 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 vamos a poner en el caldero con agua caliente. Ajá. Meten a los cangueros. Sí. A meter a Farid ahí. Que Farid tiene que investigar eso. Y hablarle al país, decirle. Porque es muy bueno decir, aquí hay 40 mamosos, aquí hay bandas ahora. De la banda 40 mamosos están metidos aquí. Jimmy Chérez y hoy, hace una semana y media, dijo que todos los ciudadanos jóvenes haitianos se fueran a la República Dominicana y coyeran para allá. ¿Por qué? Yo sé por qué lo he dicho. Y quieren que se lo diga otra vez. Mi agente que yo tengo allá. ¿Tú tienes un agente? Sí. ¿Todo lo dijo ahorita? Lo tenemos. Y lo vengo diciendo. Y lo vengo dando datos a cada rato. Porque el individuo es dominicano también. Cuando estaban construyendo una mezquita en Haití. Yo fui el primero en este país que en la televisión dije que estaban construyendo una mezquita. Después que terminaron, 52 mezquitas la construyeron. Lo dije. Mucha gente salió. Eso es mentira. Hubieron otros que salieron. Alieres Lara. Fui en el programa de él fue que lo dije. Siguió y se dio cuenta. Después dije que los rusos estaban metidos en aquel lado. Me creyeron. Entonces cuando vieron la bandera. Pero es verdad. Entonces yo no sé si te vieron bandera rusa allá. ¿Ya? Entonces. Vienen a suceder que yo le digo eso a un amigo. Me dijo general. Que fue secretario de la guerra. Eso no es verdad. Hay 52 mezquitas. Ya la construyeron. Hay un país árabe metido allá. Está subvencionando toda la construcción de todo eso. Hace apenas un mes. Me llamó esa figura. Que está allá. Que la me dio un persigo. Seis aviones a reacción. 55.000 AK-47. 3 millones de cápsulas para ese fusil. 20 carros de transporte de tropa. Y 10 tanques de guerra. Para ti. Yo le digo. ¿Cómo? Pero tú estás seguro. Verifica eso. Está verificado ya. Esa es la solicitud que viene. Entonces. La pregunta mía. ¿Qué país va a proporcionar eso? Le dije. Me dijo. Árabe a Saudita. Bueno. Pues nos jodimos. Porque los árabes son. Los árabes. Los árabes. Árabe a Saudita es. Sunita me parece. Y los sunitas son los más radicales. Son sunitas. Entonces. Cuando me dijo eso. Yo voy a tener un amigo mío militar. Le digo. Mira esto. No. Pero tú puedes. Digo. Usted se acuerda. De lo. De la mezquita. Un chico. Un chico. Un chico. Pero ve. Y díselo al amigo tuyo. Y yo he llamado al amigo como 40 veces. Para juntarme con ellos. Pero lo he dicho. Esto que estoy diciendo aquí. Lo he dicho en tres programas. En tres programas. Ojalá que yo esté equivocado. Porque si eso es verdad. Ojalá. Ojalá. El problema es grave. Para la República Dominicana. Y entonces. Yo empato. Lo que Jimmy Cheresier. Dijo que todos los jóvenes. Se fueran para aquel lado. Para qué. Repito. Ustedes vieron el video de Jimmy Cheresier. Diciendo eso. No lo han visto. No lo han visto. No lo han visto. Se lo voy a mandar. Ey. Secretaria. Mándeselo. De una vez. Para que ustedes vean. De voz de él. Hará. Ese señor. Me dijo eso. No. Eso no. Digo bueno. Lo mejor que hay que hacer. Tomar las informaciones. Siempre en inteligencia. Y verificarla. Lo que la verdad. Pero yo. No tengo alcance. Yo pregunto. Cuánto espía. Nosotros tenemos. La República Dominicana. En Haití. Para darle seguimiento. A las bandas. Y ese general. Que yo dije. Que yo hablé con él. Y le dije. Lo de la mezquita. Me dijo que no. Me dijo que no. Que eso. Que Jimmy G. Recién. No tenía control absoluto. Y hoy. Antes de ayer. Lo llamé. Le digo. Miren. No tiene. Miren la foto. Con el embajador americano. Es el hombre. Que tiene control. En el teatro de operación. Que yo le dije. Es. Pero lo dije. Hace dos años. En Senegal. Y me dijo. No. Es un delincuente. No importa lo que sea. El que tiene control. En el teatro de operación. En Haití. Se llama. Jimmy Cercier. Que no lo quieran aceptar. El que. 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 Llanguardador Dennis. Y se junta con él. Y le da. La prioridad. Que venga. A hablar con él. Y que no ataque. La embajada americana. Oigan. Oigan. Era para que no. No atacara. Pero le está diciendo. Que él. tiene lo que se llama el poder de la violencia el monopolio de la violencia por lo tanto él es el estado pero ese general fue ministro de la guerra está bien y Barbecue conoce muy bien a los dominicanos conoce bien a los jóvenes dominicanos recuerden la declaración que dijo están en Denbobie en Jucca un sociólogo un antropólogo es un hombre que ha vivido la vida y ahí está y Felipe llegó allá y no tiene el mismo empuje el mismo amarre el mismo poder del monopolio de la violencia que tiene Jimmy Cherchez hoy en día pero ellos me dijeron que no era un grupo, una ronda antestulia tú estás loco Percio, está bien ay que bueno porque lo loco es que a veces tienen la razón bueno interesantísima conversación aquí con el general Rafael Percival gracias por estar con nosotros esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 o 9 de la noche y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central y también nos ven